¿Cómo se rechazó la educación virtual? La educación virtual hace 10, 12 años, porque no la entendían los tomadores de decisiones, porque estaba más relacionado con los jóvenes, con la tecnología y eso todavía no había permeado el sistema de educación superior. Cuando tomamos malas decisiones, esas malas decisiones siempre se ven reflejadas en el futuro. Luego nuestro sistema educativo público lleva un par de años deambulando, prácticamente solo, sin mucho liderazgo, ya tenía problemas. Pero recuerdo la matrícula de hace 4 o 5 años, 2.200.000 escolares. Revisa la matrícula del año anterior, 1.900.000 escolares. La escuela pública perdió 300.000 escolares en 4 años. Eso es inaudito. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Obligados a convertir un modelo presencial en un modelo virtual sin tener las condiciones, porque no nos preparamos. Las familias que tienen un teléfono inteligente y pueden recargarlo con internet, hacen el esfuerzo porque sus hijos tengan un vínculo. Pero solo la mitad de las familias pueden hacer eso. ¿Qué pasa con el otro millón de escolares? Fuera, excluido. Hay países que hace meses compraron tablets. Costa Rica compró 900.000. Cuesta 50 dólares, cuesta una tablet. Más o menos lo mismo que cuesta un teléfono inteligente. Costa Rica obligó a los proveedores de internet a darle gratuidad de conexión a las familias y a los profesores. Si Honduras hace eso, este millón de escolares que están fuera, unos 500 o 600.000, porque depende de donde haya cobertura de ancho de banda, se podrían incorporar. Pero no lo ha hecho. Todavía hay tiempo. El segundo semestre acaba de iniciar y el tiempo intensivo, noviembre, diciembre, enero, también se podría utilizar para buscar estos escolares que no han tenido un vínculo. No porque no quieran, sino porque son hijos de las 700 familias en Honduras que viven en extrema pobreza y que privilegian el alimento, el ingreso, la subsistencia y que no tienen las condiciones para generar esta conectividad. La voluntad política no hace desarrollar al país con esta educación, porque inclusive se llegan diputados al extremo de que se debe de programar, porque simplemente un alumno miró la página de internet, miró el teléfono y allá puede pasar el primero a segundo, el segundo a tercero y así sucesivamente. Y lo peor de algunos que proponen la promoción automática, sin ningún vínculo, porque hay que tener algo claro. Cuando se convierte un modelo presencial en virtual, se aspira a tener un 60% de contenido y ese porcentaje de contenido tiene un valor no más de 30% de aprendizaje. Entonces el millón que está conectado va a cubrir un 60% aproximadamente del contenido y de ese contenido va a aprovechar un 20 o 30%. Tenemos que tener claro que ese millón no va a alcanzar las expectativas mínimas comparado con un sistema presencial, pero tenemos otro millón que ni siquiera alcanza a tener cobertura ni capacidad de aprovechamiento. Hay que invertir. 50 millones de dólares no están lejos. La Secretaría de Educación tiene cerca de 200 millones de dólares en proyectos que ya estaban aprobados. ¿Hay dinero? O sea que hay dinero, ministro. Tiene dinero. Bueno, hay proyectos incluso desde la época que yo fui ministro que quedaron aprobados y no se han ejecutado. Cerca de 200 millones de diferentes fuentes. Debe tener incidencia la Secretaría para dirigir esos fondos para cuestiones puntuales. 50 millones de dólares, un millón de tablets y con eso podríamos recuperar 500 o 600 mil escolares que hoy están fuera. Pero se requiere determinación, incidencia y mucho liderazgo y sobre todo tener sensibilidad por estas familias y por estos niños. Algo que sigue careciendo desgraciadamente la Secretaría de Educación. Sensibilidad. Y en el marco de esa sensibilidad los han invitado a ustedes como exministros para que asesoren para buscar una solución o los han ignorado, ministro. Yo he estado en diferentes foros. Hay un foro de exministros. Todo esto se ha presentado. También hay un foro de sociedad civil. También se ha presentado. Son elementos prácticos. ¿Pero lo han tomado en cuenta? Todavía no hay inversiones. Todavía no se compra en tabla. Todavía no se obliga a los proveedores de internet a dar la gratuidad de conexión a los padres y a los niños. Porque debería ser total. Los que no están y los que están. Hay muchas familias que invierten en comprar esa recarga para que su hijo pueda estar. Pero otros no lo hacen. Si no hay liderazgo es muy difícil resolver estos problemas. ¿Cuánto ha retrocedido la educación en el marco de esta pandemia y la negligencia del gobierno? No. Imagínense que Honduras llegó a tener 5.000 desertores al año. 5.000, 6.000. El año pasado tuvo 60.000 niños que desertaron de la escuela. Y así como vamos, 10, 15% que deserten, 300.000. Entonces ya tenemos 1.200.000 fuera. Que no van a nada. No tienen educación. Si perdemos 300.000 de los que teníamos matriculados, tendríamos 1.500.000. Prácticamente tendríamos un niño adentro y otro niño afuera. Imagínense una familia donde la mitad de los niños no van a la escuela. Imagínense muchos niños yendo por la calle donde uno tuvo educación y el otro no tuvo. Estamos frente a una hecatombe educativa más grande que la pandemia en salud. Si no se invierte y si no se asumen el liderazgo. Porque la inversión viene producto del liderazgo. De la incidencia que quien dirige a una institución tiene capacidad de incidir o no. Y el nivel educativo, ¿cuál es el de los hondureños? Honduras tiene 8 grados de escolaridad promedio. Si sumamos a todos los grados de escolaridad que hicimos todos, entre 10 millones, tenemos 8 grados de escolaridad. Así se ve un país desde afuera. Grados de escolaridad y analfabetismo. ¿Y a nivel global cómo estamos entonces? Honduras todavía tiene 12% de analfabetismo. Recuerdo mi época de trabajo en alfabetizar con muchas contradicciones con los jóvenes de secundaria. Pero Honduras tenía 17%. Esos proyectos con todas y las contradicciones bajaron a 12%. Y desde entonces hasta la comisión y el presupuesto que había en el Congreso para alfabetizar fue cancelada. Esa es la indiferencia en el caso de educación. El más vulnerable en educación es el que no sabe leer y escribir, el analfabeta. El otro es aquel niño de 6 años que no tiene acceso a preescolar y no tiene acceso al primer grado. Porque pasa a ser un niño analfabeta y trabajador infantil. Ese es el riesgo en este momento. Esos niños que van a primer grado o los que pasan de 6 a séptimo grado, si desertan, de cada dos uno de ellos no regresa. Una sociedad que acumula analfabetas, que acumula baja escolaridad, que tiene bajos promedios de educación en general, tiene pocas posibilidades que inversiones inteligentes puedan venir. Porque una maquila sí, porque es el sudor y el hombro el que necesita. Pero inversiones en tecnología, Intel, Microsoft, Huawei, esos no van a venir. Primero porque no hay un mercado para que les compremos en las cantidades que quieren. Y segundo, no tenemos personas que puedan ser capacitadas, que sepan leer un instructivo, que sepan leer un manual. No tenemos esa habilidad todavía para que puedan ser contratados como empleados. Gracias por ver el video.